Hola, bienvenido a la Corporación Te Acompaña. Compartamos Cultura, programación digital formativa de la Corporación de la Cultura de Rancagua para acompañarte en tu casa y que nos cuidemos entre todos. Soy Claudia Campos Ávila, fotógrafa profesional. Y en esta clase veremos todo lo relacionado con cámara fotográfica, sus accesorios, sus componentes y sus aplicaciones. Tenemos tres parámetros esenciales en la cámara fotográfica que son los que nos ayudan a obtener una exposición correcta y estos son los que forman el triángulo de exposición, velocidad de obturación, diafragma e ISO. Comenzaremos primero con lo que es la velocidad de obturación, que el obturador está ubicado en la cámara fotográfica es una ventanita que se abre por fracciones de segundos y eso va a determinar la exposición correcta si nosotros queremos hacer un barrido o un congelado. En este caso, acá me indica que tengo mi cámara en 4000. Si yo disparo, por las condiciones de luz que hay afuera, no me va a salir absolutamente nada. Sigo, voy a bajar la velocidad de obturación hasta lograr una exposición correcta. Eso depende del gusto de cada uno. Yo disparo, me indica que estoy en una velocidad de 400. Ahí la imagen mejora más que si yo tuviera la velocidad de obturación de 4000. En 4000 fue una velocidad demasiado rápida de obturación. La ventana se abrió muy rápido. En cambio, en 400 me dio el tiempo correcto de exposición. Si yo sigo bajando la velocidad de obturación, la imagen se empieza a sobreexponer y es porque las condiciones de afuera son buenas. Entonces no me sirve una velocidad baja de obturación porque si no, la imagen se me va a sobreexponer. Sigo bajando y ahí ya pierdo la imagen. Ahí llego a una velocidad muy lenta de obturación. Un 8 y por ejemplo, si yo me voy a la última, a la primera del lado izquierdo que es la velocidad bull, yo disparo y mientras tengo presionado el disparador la cámara, yo controlo el tiempo de exposición. Ahí van 5, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos. Si yo suelto, no me va a salir nada porque tuve mucho rato la ventana abierta. Otro parámetro importante que tiene el triángulo de exposición es el diafragma, que se caracteriza por una F y un número pequeñito, en este caso 5.0. Quiere decir que el ojo del objetivo está todo abierto ya que el diafragma funciona como la vista nuestra. Y eso es lo que me da también, me da una profundidad de campo, en este caso un enfoque selectivo, que aparece el primer plano enfocado y el fondo desenfocado. Yo voy cerrando, si cierro completamente el diafragma, oscurezco la imagen y no me deja entrar nada de luz. Voy buscando la compensación correcta, voy en un F13, F11, F10 y mi diafragma correcto debiera ser un 9.0. Si yo disparo, me sale la imagen correctamente expuesta. Y el otro parámetro que tenemos del triángulo de exposición es la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es lo que nos indica la sensibilidad que tiene el sensor para recibir la luz, para captar la luz. Y aparece, si yo aprieto donde dice ISO, me aparece una escala de muchos ISO, ya automáticos 100, 200, 400, 800. Bueno, esto va a depender del modelo de cámara, va a ser el número más alto acá. Y esto nos indica las condiciones, la capacidad que tiene el sensor para captar la luz. Por ejemplo, en palabras más simples, acá la cámara está con un ISO 400. como la imagen de afuera está en sombras, igual sale como bien. Pero, por ejemplo, si yo cambio el ISO a lo más alto, que es un 6400, en este caso está entrando mucha luz al sensor y voy a quemar la imagen, voy a sobreexponer la imagen y además que voy a aumentar el ruido. Si yo aumento el ruido, o sea, aumento el ISO, en este caso, por ejemplo, a 6400, desde 800 a 6400, si yo aumento el ISO, voy a tener mucho ruido en la foto, o basura digital, como le decimos a veces, y nos va a sobreexponer demasiado la imagen. Sí, lo podemos usar para fotos familiares o algún evento donde nosotros no nos queramos perder ese evento y trabajamos con un ISO alto. Lo ideal es trabajar con un ISO hasta 400, porque ahí el ruido digital empieza a disminuir un poco. Yo disparo, pero mientras más bajo el ISO, menos ruido digital, por ejemplo, yo lo voy a colocar en 100 ISO, porque se ve oscura la imagen, porque el diafragma lo tengo cerrado. Ahora, si yo abro un poco más el diafragma y bajo también la velocidad de obturación, voy a tener la exposición correcta con los tres parámetros. Si una cámara fotográfica tiene 50 ISO, es maravilloso. Tengo 100 ISO en condiciones buenas de luz, 100, 200, y ya cuando empieza a bajar un poco la iluminación, empiezo a utilizar un ISO hasta 400. Veamos la diferencia de nuevo. Ahí la tengo con un ISO 100. voy a subir a 1600. Se sobreexpone demasiado. Voy a disparar en ISO 800. Ahora, si yo tengo un ISO 800, igual puedo mover los otros parámetros. puedo subir la velocidad de obturación. Disparo. Pero, al momento de visualizar la imagen, se va a notar mucho lo que es el ruido digital. Bueno, esos son los tres parámetros principales del triángulo de exposición. van de la mano los tres, porque yo puedo mover la velocidad de obturación. Puedo ir también manipulando el diafragma y además el ISO. Espero que les haya gustado este video realizado para la programación digital formativa de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Roncagua. hemos visto los parámetros principales de la cámara. Gracias. 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 Gracias.